¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirles en este nuevo capítulo de En Pelotas y vamos a platicar de lo que viene para el fin de semana en los equipos locales. Primero tomo a Monterrey, que viene pasando un muy mal momento. ¿Qué digo un mal momento? No está pasando ni haciendo bien las cosas. Hoy, muchos lesionados, ya tienen expulsados, físicamente el equipo no se ve bien. Lo hablábamos en los videos anteriores. Creo que alguien fue irresponsable en creer que con una semana, semana y media previo al torneo era bueno para que cada quien de los jugadores en sus casas tuvieran un plan de trabajo en lo físico y que lo hicieran al 100%. No va a suceder. Esa es una realidad. Entonces, me parece que Mohamed y la directiva fueron muy inocentes en pensar que fuera así y no trabajaron para lo que significa el tener una nueva oportunidad, no solo de ser campeón, sino de ponerte en ese escalafón en donde solamente dos equipos en la época de los torneos cortos han logrado ser bicampeones. Y Monterrey debe de ir por el bicampeonato, pero es lamentable, es triste ver cómo el equipo se está cayendo. Ha sumado dos puntos de 15, va a tener dos partidos en casa, que en condiciones naturales y normales, el tener dos partidos consecutivos en casa debería ser una gran ventaja. No sé si sea así para rayados, que normalmente se ve mejor de visita que en casa. Bueno, hoy es lo mismo, no se ha visto bien durante el torneo, pero normalmente en tu casa tu gente te resguarda, te apoya y demás. Y con la gente de la afición de los rayados de Monterrey, hay mucha gente molesta, que no le gusta. Incluso sigue habiendo algunos que no van al estadio y necesitan el apoyo de su gente. Si bien es cierto, hay muchos que no están contentos con lo que ha pasado con Monterrey, a pesar de que se han logrado cosas. Hoy, que no se está jugando bien, que eres el último lugar de la tabla, que ha sumado dos puntos de 15 disputados, y vas a enfrentar al equipo de Juárez, quien fuera a pensar que hoy sería un verdadero problema para Monterrey, para los rayados, para este equipo que le hizo partido, como se los decía, a Liverpool, que ganó la Conca, que ganó la Liga. Hoy está emproblemado de esta manera, eso no es por arte de magia. Esto es por arte de omisiones, de falta de responsabilidad de quienes tenían que ejecutar muchas cosas, como el plan de trabajo para las vacaciones de los jugadores, y ver que sí se cumpla. Pero hoy, si a mí me dicen que les dieron un plan de trabajo para las vacaciones, y veo al equipo que se está muriendo y se está asfixiando en la cancha, y físicamente no da, perdón, pero no lo hicieron, o al menos la mayoría no lo hizo, y además se están lesionando y se están cayendo como soldaditos, están cayendo uno tras otro. Las cosas no están pasando bien para Monterrey, y este fin de semana va a ser fundamental para el equipo de los rayados, y tienen dos fechas en casa seguidas. Y esto debe de ser, de verdad, como lo comentaba, debe de ser un beneficio para el equipo de rayados. Recibes a Juárez, que está jugando bien al fútbol, y después recibirás la semana que viene al equipo de las Águilas de la América. No va a ser sencillo, pero tienes que aprovechar tu localía. Eso va a ser muy importante para el equipo de los rayados de Monterrey. Y esperemos que veamos a un equipo de Monterrey físicamente mejor que lo que hemos visto del inicio de la temporada para acá. Todo lo sucedido en el partido pasado, que si Nico no llegó y cometió una falta, y todo este tipo de cosas, que los jugadores cada vez se lesionan más fácil, que no están dando el ancho en lo físico, que tienes que descansar a jugadores, porque hay partidos donde Dorlan sí juega, y partidos donde no. Todo esto tiene que ver con una mala planeación. Ya pasó. Ahora resuélvelo. Hay que ponerlos a trabajar, porque tienes chamba fin de semana y entre semana. Fin de semana y entre semana. Y va a ser complicado hacerlo. ¿Qué va a suceder con Monterrey para este fin de semana? No sabemos. Y para el que viene, pues menos. Pero por lo pronto tendrás que ir contra el tercer lugar de la tabla, que es el equipo de Juárez, y que a pesar de la situación por la que pasa Juárez, y que le respetemos, que lleva una suma de puntos importante, y que se ha visto bien, no debería de ser un obstáculo tan complicado para un plantel como el de los rayados de Monterrey. Vamos a ver qué resulta. Vamos a ver si se ponen las pilas. Hace algunos días veíamos a Duilio Davino reírse sarcásticamente, porque, pues si quieren a Pizarro, que lo paguen, y todo este tipo de temas, yo quiero saber si Duilio Davino se va a reír sarcásticamente después de lo que está pasando con su equipo. Necesitan ponerse a jalar, y necesitan ponerse las pilas. Porque un equipo como Monterrey no debe de estar en el último lugar de la tabla general. Y rápidamente, es fin de semana, antes de despedirme, quiero nada más también decir algo de Tigres. Quiero ver si hay continuidad. Si despertó de verdad la fiera. Si lo que vimos cuando anota Ener Valencia, y hace dos goles André Pierre Guignac, y si todo esto realmente está sucediendo, y va a tener consistencia. Tigres, después de lo que pasó frente al equipo de Chivas, no se puede permitir tener escollos ni fallas grandes en este camino, donde todavía tiene que mejorar mucho. Estará enfrentando dos fechas de visitante al equipo de Santos Laguna, que es el partido que creo que va a ser un partido complicado para el equipo de Tigres, y tendrá que también evidentemente cumplir con este compromiso, y tratar después de ello, pensar en lo que viene. Pero tienes que darle secuencia al triunfo importante y la confianza de los que están adelante en el campo, que continúe. Porque creo que el cuadro bajo ha trabajado bien. Ahora tienes que ver que los de adelante regresen con confianza, como le pasó ahora a Ener Valencia y como lo vimos con Guignac, para pensar que esto puede ser, no solamente el inicio de algo interesante en esta temporada para Tigres, que tampoco lo había dicho de todo bien, pero que sí puede ser algo que empiece a consolidar un cimiento para la búsqueda de un título más. Y antes de despedirme, rápido, Automotriz Guerrero, los recomiendo 100%. Técnicos especialistas en reparación general y afinaciones, transmisión automática y eléctrica, y todo lo que tú necesites de mecánica. Recuerda, siempre requieres de un mecánico de confianza. Y hablando de gente de confianza, mis amigos de PCMac, especialistas en mantenimiento, reparación y venta de equipo de cómputo y de celulares, con mayor razón, necesitas mucha confianza, porque tienen tus cosas ahí privadas y demás. Ve con mis amigos de PCMac, ve con mis amigos de Automotriz Guerrero, 100% recomendado, sus datos aparecen aquí abajo. Quiero ver y escuchar sus opiniones de la gente tigre, de la gente rayados, qué va a suceder este fin de semana. pań ! п lapse pań ! pań ! pań ! pań ! pań !